¿Qué es la señora Intendenta? ¿Qué es la señora Intendenta? Y agradecemos el esfuerzo que han realizado y nos comprometemos a trabajar a toda máquina durante este periodo del 2011 para ya tener el establecimiento definitivo. Muchas gracias. 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 La Intendenta con el Ministro de Educación le hicieron la petición al señor Polman para que se pudiera disponer de este inmueble mientras se procedía a la reconstrucción del antiguo colegio. Por lo tanto, si había que solicitar alguna extensión, lo que me parecía razonable era que a través de la Intendencia se hiciera una coordinación con el Ministerio para pedir exactamente lo mismo. Gracias. Y eso fue lo que hice a través del correo electrónico y telefónicamente entre ayer y hoy día. Y me siento bastante contento de que al margen de cuáles hayan sido las causas, finalmente el resultado esperado que deje contento a la comunidad del colegio se logró. Así que...